Las intervenciones planteadas por la Gobernación de Antioquia actualmente se están llevando a cabo en varias instituciones, entre ellas la Normal Superior Sagrada Familia, sede primaria. Las que se están haciendo en el momento son las adecuaciones del patio central de la anexa que corresponde a la institución educativa de la Normal y las canchas de microfútbol, baloncesto y voleibol también en demolición y nuevamente haciendo todos los pisos para que queden en óptimas condiciones y haciendo algunas pocetas, otros trabajos menores que van contemplados en él. También se harán algunas intervenciones en la sede de preescolar, donde se hacen arreglos actuales del techo y posteriormente se adecuarán los pisos y el parque infantil, además de la recuperación de la piscina de la institución educativa Monseñor J. Iván Cadavid y algunas obras que también beneficiarán la placa polideportiva de Jaiperá. Nos beneficia muchísimo ya que los patios se encontraban en muy mal estado y ahora están quedando excelentes para la recreación, los eventos culturales y es un espacio que quedó muy bueno para los niños. Porque es una inversión de aproximadamente 1.180 millones que creo que hacía muchísimo tiempo no se veía en el municipio y además la palabra ya del alcalde empeñada para de todas formas con recursos propios del municipio, del sector educación, del sistema general de participaciones, hacerle los cariñitos a las otras 90 escuelas aproximadamente. La planta física de los planteles educativos quedarán en excelentes condiciones, mejorando de esta forma la implementación de las actividades educativas.